Luego de que hace unos días fuera encontrada la extremidad inferior de un hombre en la desembocadura del río Ameca en Jarretaderas y tras la búsqueda por varios días por parte de los elementos de protección civil y bomberos de Bahía de Banderas y de protección ciudadana y bomberos de Nayarit, aún no se ha encontrado el resto de lo que sería un cuerpo atacado por un cocodrilo. El subdirector de protección civil Humberto Figueroa se halló que en el momento del hallazgo se hizo un recorrido por cerca de tres horas iniciando en la desembocadura hasta llegar al mar. Sin embargo, no se tuvo a la vista el cuerpo, por lo que se ha estado monitoreando el río esperando a que este flote, no teniendo hasta el momento ninguna novedad. El funcionario informó que se puede hacer muy poco al respecto debido a que se tiene nula información de lo que pudo haber pasado con el resto del cuerpo, si se trata de alguien que se estaba bañando y fue atacado por el cocodrilo u otras hipótesis en torno al caso del que ya tiene conocimiento e investiga la Fiscalía de Nayarit. Y la verdad es que pues no, no se encontró nada. No sabemos si el río se lo haya llevado al mar, si algún cocodrilo se lo haya comido. La verdad no sabemos porque no tenemos mucha información, ¿no? No sabemos si la persona a lo mejor estuvo nadando río arriba y se ahogó o a lo mejor algún cocodrilo lo pudo haber agarrado. No tenemos ninguna información, entonces no podemos hacer mucho, ¿no? Señaló que seguirá una alerta a lo que pudiera pasar en los próximos días para prestar ayuda al rescate. No obstante, afirmó que esto se podría dar o simplemente no y solo se trata de una parte de un cuerpo, por lo que será el tiempo que lo determine. Con imágenes de Eliseo Cruz para CPS Noticias, Israel Torres.